Hola, hola chicos, agentes de BlackRestribution, aquí les presento el nuevo gameplay que voy a acabar de subir, espero que les guste, ya he subido Prestigio 12, otro Prestigio alcanzado y ahí mismo encontré a mi compañero Gumbot que está en la misma partida pero en el equipo contrario, así que disfruten el gameplay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.